Si creían haberlo visto todo es porque aún no se han enfrentado a mi mazo Toon combinado con Orcus Tremenda versión, Tien Oren ya déjalos morir, lo sé, lo he dicho en muchos videos pero créanme que esta versión es muy divertida de jugar Me ha sacado muchísimas carcajadas y acá empezamos activando el volteo de página Toon Nos traemos al mazo oscuro, efecto del mazo oscuro, tiramos el otro volteo, nos traemos el libro o la tabla de contenidos Toon mejor dicho Efecto de la tabla nos traemos a el marca libros con marca libros delimitador Ahora hacemos nuestro combo Orcus normalito, colocamos regreso Orcus Trado, ahora robamos dos cartas Robamos al Dragon Toon, después lo cambié por el Red Ice, aunque bueno no importa demasiado Acá recuperamos con el efecto de varita, recuperamos a nuestro caballero, tenemos Dingirsu, el Orcus de la estrella vespertina Nos acoplamos y tenemos Zed, el volteo de página Toon, el rival está jugando mazo oscuro por lo cual activa círculo de magia oscuro Se añade a la mano alma eterna, activa reunión de discípulos, muestra el mago y se trae a la maga Efecto de varita, se trae los secretos de la magia oscura y en la end phase activamos el volteo de página Toon Nos traemos al soldado del brillo negro Toon, efecto del soldado Removemos el círculo, el rival encadena su navegación Oh vaya tremendo error Porque ahora activa el efecto de la maga de la ilusión aprendiz Y yo ya sé que su carta colocada es alma eterna Por lo cual me traigo al caballero de pesadilla fénix Descartamos arpa, efecto de arpa, nos traemos esqueletos sin valor Efecto de caballero, mandamos otro esqueleto Acá están jugando dos esqueletos, pero me di cuenta que eran brick Y ahora hacemos otro Dingirsu, efecto de Dingirsu Le mandamos una carta al rival, al cementerio Delimitador, me robo su monstruo Bajamos Chica Magatún, pego directo, pego directo Y mira nada más, que hermoso, que delicioso OTK Pasadolistas, como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo esta versión bastante divertida Bastante entretenida de jugar Donde estamos combinando el mazo odiado por muchos Amado por otros tantos Orkust con el mazo Toon Con el nuevo soporte Habilidad Mundo Toon No necesitamos la habilidad Invitación Toon Para esta versión Ya que lo que queremos es tener al mundo Toon Sin necesidad de llevarlo en nuestro deck Y tenerlo activado en nuestro primer turno Esto para que nos va a servir? Bueno Básicamente para buscar O si ya tenemos el delimitador Robarnos un monstruo del oponente Y después hacer Normal Summon Ya sea del Horror del Arpa Del Bombarda O del Esqueleto del Simbalo Orkust Y empezar con nuestro combo de toda la vida Las cartas que llevamos en este deck son 5 Monstruos Toon Con nombres diferentes No llevo ningún Toon repetido Un mazo oscuro Un VLS Un dragón cañón Toon Una chica ma oscura Y un dragón Toon de ojo rojo Si se dan cuenta Llevo puros monstruos de oscuridad A excepción del VLS Y eso tiene una razón de ser Ya que cuando activas los efectos De tus monstruos Orkust Solo puedes bajar monstruos de oscuridad Por lo demás Llevamos Triple Arpa Doble Caballero de Pesadilla Orkust Un Esqueleto Un Legado Y un Bombarda de Latón Orkust Acompañado de todos estos monstruos Llevamos un Babel Orkustrado Que es nuestro campo Doble Delimitador Si tienes uno También es jugable el deck Triple Marca Libros Toon Acá mientras más copias mejor Porque necesitas acelerar Una tabla de contenidos Toon Doble Volteo de Página Toon Si te falta un Marca Libros Puedes jugar con Triple Volteo Que también es una carta muy poderosa Y por último estoy jugando dos copias Del Regreso Orkustrado Para acelerar en dos turnos Te puedes quedar con 10 cartas o menos Y eso que en este mazo Estamos jugando 24 cartas De que extra dos copias De Dingirso el Orkust De la Estrella Vespertina Un Caballero de Pesadilla Unicornio Un Decodificador Hablador Doble Galatea el Automata Orkust Un Linkurivo Y un Caballero de Pesadilla Fénix Acá lo mismo Llevo Full Monstruo de Oscuridad A excepción del Fénix Pero tanto el Caballero Como el Codificador Hablador Vamos a poderlos invocar Incluso después de haber activado Los efectos de nuestros monstruos Orkust Así que vámonos rápidamente Con las partidas Ya saben que si les gusta el contenido Apoyan con su like Y sobre todo suscríbanse al canal Porque no puedo creer Que la mayoría de la gente Que ve mis videos No están suscritas Díganme que he hecho mal Para que no se suscriban Igual todos sus comentarios Siempre son bienvenidos Para seguir mejorando El contenido del canal Y vámonos rápidamente Con las partidas En vivo Venga rufianes Vamos a comenzar Con las partidas Voy a estar jugando En la Copa KC Para ver Que tal nos funciona Este mazo Tom combinado Con Orkust Obviamente Si te toca ir primero Las manitas pajeras No te van a servir De nada Por lo tanto Lo ideal es No buscarlas Hasta que te toque ir segundo Pero bueno Si tienes la mala suerte Como yo De que te toque En primera mano No pasa nada Por ejemplo Vamos a activar Nuestro volteo De página Toon Mostramos Nuestros Tres monstruos Toon De nivel alto Por ejemplo Si me traigo El Red Ice Sería lo mejor De lo mejor Perfecto ¿Por qué les digo Que es lo mejor De lo mejor? Porque ahora puedo bajar Alma oscuro Y además puedo hacer Un tremendo Pero tremendo Spam De monstruos Vamos a bajar Horror del Arpa Orkust Me voy a traer Por acá Galatea Con El Red Ice Y Obviamente Con Con el Arpa Vamos a activar Ahora Horror del Arpa Orkust Vamos A invocar De modo especial Al caballero De pesadilla Vamos A activar Nuestra Galatea Colocamos Una carta Claro que si Regreso Orkustrado Activamos El efecto De regreso Orkustrado Perfecto Tenemos El Babel Efecto El caballero De pesadilla Vamos a bustear Alma oscuro Vamos a enviar Al cementerio Legado mundial Varita mundial Y ahora Tenemos La posibilidad De activar Nuestra varita mundial Recuperamos Caballero De pesadilla Orkust Y acá Ok Vamos a hacer A nuestro Dingirsu Pueda ser Al buen Decodificador Hablador Pero como no tengo Para revivir Me voy a ir Por Dingirsu Ya estamos Dingirsu Acopla Esta carta Claro que si Y con esto Podría ser Otra cosa Pero No hace falta Verdad Activamos Babel Orkustrado Y listo Terminamos Nuestro turno Ok El rival Escala 8 Artista Amigo Buffon Calavera Acrobata Activa El golpe De llama Espiral Añade tu mano Desde tu Ego Monstruo Ojos Anómalos Perfecto Y ahora Pone otra Escala Ok Esta brick Pero porque no se trajo Con el buffon Otra carta No lo se Lo único que se Es que solo puede Bajar De manera Especial Me refiero a Invocación Por péndulo Monstruos De nivel 5 Nivel 6 Y Nivel 7 Bien Baja por péndulo Al dragón De péndulo De ojos Anómalos Y al artista Amigo No el artista Amigo Fue Invocación Normal Nani Doble Set Su Odais Esta busteado Activa Ciclonazo Del cosmos Veamos a que le pega Le da a nuestro campo Babel Orcustrado Y seguramente Se irá A la fase De batalla Activamos El efecto De Dingirsu Vamos a Desacoplar Una varita Mundial Y ya no creo Que quiera pegar Con el Artista Amigo Dragón De la moneda Verdad Efecto De loda Y se peta Y va a buscar Una carta Nani Si tiene Fosa Dragón Ok Vamos a hacer Entonces Fénix Con esos Dos cracks Caballero De pesadilla Fénix Efecto Tiramos Al bombarda De latón Orcust Petamos Esto es Book of Money Perfecto Vamos ahora A activar El efecto Del bombarda De latón Orcust Se remueve Para bajar De manera Especial Horror Del arpa Orcust Y ahora Que es lo que Vamos a hacer A continuación El rival Tira Book of Money Vale Bueno pues Esto ya está Ganadísimo Activamos El delimitador Me robo A su dragón Activamos El efecto Del caballero Pesadilla Orcust Busteamos Al dragón De pénulo De ojos Anómalos Enviamos Al esqueleto De simbalo Orcust Y pegamos Pegamos Se acabó Gracias Por tus monstruos Crack Se agradece Se aprecia Se te quiere mucho Por regalarme Tu Odais Y venga chicos Vamos a continuar Con las partidas Lo que me encanta De este deck No es tanto Jugar Orcust Los combos Orcust El arquetipo Orcust Sino que Te puedes robar Los monstruos Del rival A diestra Y siniestra Eso es lo que Me encanta Derrotar A los rivales Con sus propios Monstruos Para mi Es magnífico Tenemos por acá El marcalibro Stun Efecto Del marcalibro Nos vamos a traer Volteo De página Stun Activamos Volteo De página Stun Vamos a mostrar Triple mono Mamadísimo El red eyes O el mao oscuro Serían Una joyita Si es que Los puedo invocar Ya que Puedo seguir Extendiendo Mi jugada E incluso Dejar un campo Bastante sucio Dragón Toon De ojos rojos Efecto Del dragón Toon De ojos rojos Bajamos Al soldado El brillo negro Toon Tenemos por acá Horror Del arpa Orcust Y vamos A empezar A hacer El combo Loquísimo De toda la vida Galatea Activamos Horror del arpa Nos vamos a traer Esqueleto El simbol Orcust Activamos Efecto Galatea Horror del arpa Y nos vamos a traer El buen regreso Orcustral Se dan cuenta Todo lo que aceleramos Con este deck Mandamos El caballero De pesadilla Orcus Tenemos por acá Que bustear Al VLS Toon Es una total Y completa Lástima Esto solo nos deja Invocar Monstruos Orcus ¿Verdad? Desde la mano Y como este crack No es Orcus No lo vamos a poder Invocar Tiramos Arpa Hacemos Decodificador Hablador A ver Espera Espérate Espérate Vamos a hacer Decodificador Si Pero Con estos dos crack Y con Esqueleto El simbol Orcust Mira nada más Que suculento Campo Vamos a dejar Efecto de esqueleto Se remueve Nos traemos Galatea Ahora Encimamos Al buen Dingirsu Efecto de Dingirsu Nos vamos Nos vamos Acoplar El esqueleto El simbol Y dejamos Colocado El volto De pagina Atún De verdad Chicos Esto es Increíble De verdad Yo sé que no está Rotísimo Yo sé que El deck Tiene sus Counters Pero dejar Este campo La verdad Es que es Bastante Bueno Ok El rival Activa Magia De mago Devuelve Una chica Ma oscura Y se va a traer El conjurador Dimensional Desde fuera De su deck Activa Círculo De magia Oscuro Y nosotros Podemos Activar Nuestro volteo De pagina Atún Invoca De manera Normal Al conjurador Dimensional Activa El efecto Del conjurador Dimensional Se trae La dimensión Mágica Y seguramente Activara La dimensión Mágica Es correcto Señores La invoca Lo que hace Es tributar Un monstruo Spellcaster Y destruir Un monstruo Boca arriba Ya lo tenemos Mago oscuro O sea No me importa Si lo remueve De tal forma Yo lo iba a tributar Y para que lo quiero En el campo Además Según yo Por cadena No lo puedo negar Es correcto Cuanto a su hora Activa una carta De efecto Que selecciona Una más cartas De controles Si no lo puedo negar Porque Es cadena Entonces Lo único Que me queda Es aguantar Con mi Volteo de página Toon Tampoco necesito Activarlo Honestamente No le veo Mucho caso Ok El rival Le pega Al dinguir Su Desacoplamos Otro material Que en este caso Es galatea Y está a punto De finalizar Activamos Volteo de página Toon Se muestran Tres monstruos Toon Desde nuestro deck Y veamos Que es lo que Vamos a invocar Tenemos A la chica Mouse cura Toon Excelente Robamos Al dragón Cañón Toon Pero primero Lo que vamos a hacer Es Donde estas Tenemos Fénix Fénix Vamos a tributar A la chica Maga Y al Dinguir Su Caballero Pesadilla Fénix Activamos El efecto Fénix Tiramos Varita Mundial Pum Petamos La navegación Del manco Y ahora Tenemos Legado Mundial Varita Mundial Esto es Caballero Pesadilla Orcus Activamos Ahora El efecto Horror Del arpa Orcus Nos vamos a Traer Al latón Y ahora Vean nada más Como Enlazamos Nuestros Links Galatea El automata Orcus Regresamos Legado Mundial Varita Mundial Colocamos Una carta El regreso Orcus Trado Ahora Vamos a Activar Nuestro Caballero Pesadilla Orcus Vamos A bustear A nuestro Decodificador Hablador Mandamos Al cementerio Horror Del arpa Orcus Y tenemos El efecto Del esqueleto Esimal Orcus Tenemos Por acá Vingirsu Efecto De Vingirsu Nos quitamos El círculo Efecto Del regreso Orcus Robamos Dos cartas Uy Tengo Al mago Oscuro Toon Por qué No Me lo robo La pregunta Sería Por qué No Efecto Del mago Oscuro Toon Efecto Del Marcalibro Toon Nos traemos A la mano Ya lo hubiera Ganado Desde hace Rato Pero Sobradísimo Pero como Me encanta Robarle Los monstruos A mis Rivales Pum Pegamos Y Se acabó Tremenda Partida Nuevamente Ganando Gracias A que Mis rivales Son solidarios Me comparten De sus Monstruos Siguiente Partida Vamos allá Contra Zeto Kaiba El gran Zeto Poderosísimo Kaiba Con sus Ladrillos Azules Seguramente 30 Cartas Dragones De Funitivos Y Tenemos Por acá Nuestra Habilidad De Mundo Toon Activamos Regreso Orcustrado Mandamos Legado Mundial Varita Mundial Y Ya Tenemos Nuestro Combo Que es Al buen Bombarda Bombarda Es El glorioso Linkurivo Efecto De Bombarda Nos vamos A traer Horror Del Arpa Orcust Y vean Nada más Cuanto Acelera Este Deck Es Que es Increíble Es Increíble Lo que puede Acelerar Este Deck Tenemos Galatea Vamos A activar El Efecto De Horror Del Arpa Orcust Vamos A enviar Al Cementerio Al Caballero De Pesadilla Lo dejamos En Posición De Defensa Ahora Tenemos El Efecto De Galatea Claro Que Siu Regresamos Horror Del Arpa Orcus Colocamos Una Carta Babel Orcustrado Vamos A activar El Efecto De Legado Mundial Varita Mundial Pum Tenemos Por Acá Al Bombarda De Latón Orcus Ahora Lo que Vamos A hacer Es Lo Siguiente Activamos Volteo De Página Toon Triple Monstruo Ahí Estamos Vamos A ver Tenemos Mouse Curotun Dragón Toon De Ojos Rojos Y Dragón Cañón Toon Pero Eso No Es Todo Porque Acá Puedo Dejar Decodificador Hablador Con Estos Dos Cracks Un Decodificador Efecto De Link Curivo Puedo Y Efecto De Caballero Pesadilla Orcus Busteamos Al Red Eyes Efecto Vamos A enviar Al Esqueleto Ahora Efecto Del Esqueleto Tenemos Por Acá Nuestra Galatea Nuevamente Y Vamos A dejar Al Buen Ding Girsu En Posición De Defensa Tenemos Que Acoplar Una De Nuestras Cartas Desterradas Que En Este Caso Es Varita Mundial Y No Solo Eso Tenemos Link Curivo O sea Imagínate Que Yo he visto Campos Cerdos Y Luego Este Campo He visto Campos Cerdos Campos Sucios Y Luego Este Campo Tenemos Protección Por Batalla Protección De Selección Protección De Destrucción Y Además El Dragón Toon De Ojos Rojos Nos Va A Permitir Invocar Al VLS En El Siguiente Turno Es decir Estamos Completísimos Señores Caballero De Pesadilla Orcus Que Vamos A Hacer Por Acá Al Fénix No Pe A Pegar Es Que Si Podría Hacer Al Fénix Pero Mejor Vamos A Pegar Esto Es Canadia Paleozoico Activamos Decodificador Boca Abajo El Ding Girsu Nelson Mandela No hay Ninguna Carta Ok Pegamos 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 Y Que Efecto Tengo Solo Tengo El Efecto Del Bombarda De Latón Orcus Verdad No No Va A Que Bajar A Este Crack En Posición De Defensa Y Seguimos Teniendo La Protección Del Decodificador Hablador Ya En El Siguiente Turno Podemos Hablar De Algo Más Sucio Sigo Teniendo Dos Protección Una Por Batalla Y Una Por Selección El Rival Activa El Espíritu Del Dragón De Blanco Y Acá Tiramos El Buen Decodificador Hablador Quiero Ver Si Hace El Cambiazo No Hace El Cambiazo Perfecto Tenemos Entonces Al Caballero De Pesadilla Orcus En El Cementerio Perdón Caballero De Pesadilla En El Cementerio El Rival Activa El Efecto De La Piedra Blanca De Los Antiguos Que Se Va A Traer Ok Espíritu Será Suficiente Con Antiguas Vamos A Bustear Al Decodificador Oh Creo que Si tenemos Un problema A menos Que me dejen Cadenar Al toque Pero No No Creo Que Eso Suceda Ok Espíritu Del Dragón De Blanco El Campo Ahora Si No se Por que No me Dejo Contestar Ah Ya se Por que Ya no Tengo Ya no Tengo Monstruos Orcus En el deck Pero bueno Esta partida Se esta poniendo Echpica Papus Efecto Del Incurivo Alguien No sabe Leer Con Pipo Ya ganamos Es que Ya ganamos Señores Dragón Toon De Ojos Rojos Bajamos VLS Efecto De Legado Mundial Varita Mundial Pum Recuperamos Esqueleto El Simbalo Orcus Ya ganamos Les digo Que he conocido Dex Sucios Y luego Estos Combos Suculentos Que me Deja El Ton Orcus Din Girsu Manda Al cementerio Una carta Que controle Tu adversario Enviamos Este Funcito Y A pegar Directo Vamos A tributar Al Din Girsu A puro Pegar Directo Padrino Y se Acabó Su Partida Ganada Una más Para el Bostillo Del Toon Orcus Y venga Vámonos A la Última Partida Vamos Contra Memo De Eslovenia Esto es Arcana Versus Pegasus Si gano Subo De rango Si el Rival Gana Sube De rango Pero Ustedes Creen Que lo Voy a Dejar Subir De rango Me Vas A Disculpar Crack Pero No Te voy A Dejar Subir De rango De hecho Ya me Puedo Robar Monstruo Del Rival Porque Como Tengo El Marcalibros Toon Es Que Esto Es Épico A veces Los Rivales No Saben Si Destruirte El Mundo Toon Si Destruirte El Campo De Los Orcus Es decir Los Confundes Demasiado Tenemos Mundo Toon Activamos Regreso Orcustrado Pum Robamos Dos Y Seguramente El Rival Tiene Sus Navegaciones Marcalibros Toon Señores Marcalibros Toon Nos Vamos A Ir Por El Volteo De Página Toon Y Creo Que Apenas A Las Justas Es Correcto Volteo De Página Toon Y Mostramos Triple Monstruo Hay Dos Monstruos Que Obviamente Me Conviene Mucho Invocarlos Por Sus Respectivos Efectos Y La Amada Oscura Toon Es La Que Nos Traemos No Pasa Nada Tenemos Ahora La Posibilidad De Bajar Al Caballero O De Desterrar Mejor Dicho Al Caballero De Pesadilla Orcus Para Enviar Al Cementerio Horror Del Arpa Activamos Horror Del Y Nos Vamos A Traer Al Buen Bombarda Porque Bombarda Porque Como en la mano Tengo un Caballero Pesadilla Orcus Ya con el Bombarda Lo puedo Bajar Tenemos Tenemos Por Aca Galatea Galadiosa Estamos Galadiosa El Automata Orcus Efecto De Galadiosa Regresamos Caballero De Pesadilla Orcus Y Me voy a ir Rápidamente Por Eldingir Sugod Colocamos Una Carta Si En este Caso El Babel Orcus Nos Vamos A ir Rápidamente Por El Dingir Sugod Contigo Nada Me Faltará Crack Lo Dejamos En Medio No 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 Como Acopla Manda Manda Sin Seleccionar La Navegación Me Sirve Activamos Babel Quiero Ver Si Sigue Habiendo Timing Si Aún Hay Timing Tenemos Bombarda De Latón Orcus Tenemos Por Acá Caballero De Pesadilla Orcus Má Oscuro Toon Efecto El Má Oscuro Invoca Má Especiales De Tu De Monstru Toon Ignorando Sus Condiciones De Invocación Tiramos Al buen Marcalibros Y Ahora Se Viene El Dragón Toon De Ojos Rojos Efecto Del No Es Cierto Cae Con Los Efectos Negados Es Verdad Así Que Solo Nos Queda Esperar Tenemos El Rival Navegación Del Mago Más Maga De La Ilusión Aprendiz Y Ya Tiene Doble Doble Negación Este Padrino Activa El Círculo De Magia Oscuro Que Rico Es que yo Quería Bajar Al VLS Se Trae Alma Eterna De 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 Si no Me Mata Ya Es GG Que Va a Hacer Nani Ok Mago Oscuro Vale 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 Me sirve Y Ahora Será Que Se Estampa A ver Vamos a Activar El Caballero Pesadilla Orcus Boost Al Dragón Toon Enviamos Horror Del Arpa Si Lo Que No Quiero Es Que Le Pegue Al Dragón Toon De Ojos Rojos Eso Es Lo Que No Quiero Si La Tu Perfecto Esto Es La End Face Activamos Horror Del Arpa Orcus Vamos A invocar De modo Especial Al Buen Esqueleto Claro Que Su Y Ahora Vean Nada Más Como Como Ganamos De Forma Épica Esta Partida Que Parecía Perdida Primero Petamos Petamos Su Alma Petando Su Alma Eterna Le Estamos Quitando Casi Todo Su Juego Caballero Pesadilla Orcus Si Petamos Alma Eterna No La Puede Activar Si La Activa Se Va A Mimir Y Ya Los Efectos De Mis Monstruos Orcus Ya Están Ganadísimos Caballero Pesadilla Orcus Bus Al Fénix Tengo Por acá Galatea Si Verdad Vamos A Mandar Al Cementerio Legado Mundial Varita Mundial Activamos El Efecto De Esqueleto Simbalo Orcus Vamos A Revivir Galatea Para Que Encima De Galatea Caiga Nuestro Ding Girsu Y Al Menos Tenga Un Material Ok Y Por Que No Activar El Efecto Regresamos Un Caballero Pesadilla Y Nos Traemos La Carta Para Robar Doble Que Es Regreso Orcus Pobre men Que Creen Que Pase Se Rinde O Si Nos Deja Que Le Ganemos Ven Ven Girsu Manda Manda Cementerio Manda Al Cementerio Al Manco Oscuro Efecto De Legado Mundial Varita Mundial Recuperamos Un Esqueleto Simbalo Al Ataque Efecto De Regreso Orcus Mostrado Y Tenemos Tabla De Contenidos Toon Nos Vamos A Ir Por El Marca Libros Vean Nada Más Cuanto Aceleramos Se Dieron Cuenta Que Ya Solo Nos Quedan Cuatro Cartas En El Deck Volteo De Página Toon Que Ya No Lo Puedo Activar Pero Es Solo Por Los Memes Pegamos Pegamos Y Se Acabó Partida Ganada Y Bueno Chicos Hasta Acá Las Partidas Del Día De Hoy De Verdad Espero Que Les Hayan Gustado Tanto Como A Mi Ya Saben Que Si Es Así Me Apoyan Muchísimo Dejando Su Like No olviden Compartirlo Y Sobre Todo Suscribanse Al Canal Para No Perderse De Ninguna Novedad Referente A Y Sin Nada Más Que Decir Por El Momento Yo Me Despido Nos Vemos En Un Próximo Próximo Gracias.